Música 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 Con el culo de la garganta, me he dado muchos rebazos, no quisiera decirte, no te he olvidado, me ha pasado tanto tiempo, desde el día que, que te fuiste de mi vida con su pertene, no sé si fue mi culpa, no quiero causarte y cerrado, solo quiero confesarte, cuanto te salió, que mi vida ya respira desde que no estás.